Sebre Nica rindió este sábado homenaje a las víctimas del genocidio en una ceremonia que contó con la participación telemática de altos representantes de numerosos países. Mensajes con una tónica común, expresiones de dolor y llamamientos a la reconciliación. Cada 11 de julio, miles de personas de dentro y fuera del país acuden a esta ceremonia en el Centro Conmemorativo de Potocari, pero este año, debido a la pandemia de COVID-19 y a la prohibición de reuniones multitudinarias, muchos participaron de forma telemática. En el cementerio memorial de Potocari reposan 6.652 víctimas, cuyos restos fueron encontrados en diferentes fosas comunes. Otras nueve víctimas del genocidio, el mayor crimen cometido contra civiles en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, recibieron sepultura este sábado y aún quedan por hallar los restos de cerca de un millar de asesinados. Los asesinatos se produjeron tras la conquista de Srebrenica el 11 de julio de 1995 por parte de las tropas serbogosnias bajo el mando del general Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. La guerra enfrentó de 1992 a 1995 en Bosnia-Herzegovina a musulmanes serbios y croatas y el enclave oriental de Srebrenica era entonces zona protegida de la ONU. Hasta ahora, 47 personas han sido condenadas a un total de 700 años de cárcel por responsabilidad en el genocidio y otros crímenes de guerra.